29 de abril, Pascua. Cuando Dios hizo saber que iba a castigar a los egipcios, los judíos marcaron las jamas de sus puertas con la sangre del cortejo sin defecto. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por encima. Sabemos que la Sagrada Familia celebra la Pascua, pues se hallaba en Jerusalén para la fiesta cuando Jesús se rezagó en el templo. Y sabemos que la noche antes de morir, Jesús celebró la fiesta con sus discípulos, aunque María no es mencionada en el rato del Evangelio sobre la última Pascua. Quizás estaba ahí, oyendo a Jesús hablar, sintiendo su creciente agitación, contemplando cómo Judas partía abruptamente. Tuvo María la sensación de madre que algo iba a suceder. Oró pidiendo un milagro, implorando a Dios una vez más pasarse por encima y salvarse a Jesús. Cuando a menudo oramos nuestras desesperaciones, cuando a menudo nos dirigimos a Dios en total desesperación, cuando a menudo pedimos ser pasados por encima por la prueba de las tribulaciones, la respuesta que Jesús recibiera y la respuesta que María había recibido también, es el mismo mensaje que recibimos nosotros. Podemos no ser salvados milagrosamente, pero nos garantiza la fuerza para soportar la prueba y eso ya es bastante respuesta. ¿Qué prueba afronto ahora mismo que quisiera que me pasara por encima? Sé que Dios me dará la fortaleza para encarar todo desafío que se cruce en mi camino. Amén.